¡Suscríbete al canal! ¿Qué te digo? ¿Son novios? Pregúntale a él. Pregúntaselo a ella. Pregúntale a él. No, pregúntaselo a ella. Las demás primero, brother. ¿No qué crees? Pregúntale. ¿Son novios? Sí, sí son novios. ¿Podemos decir que hay un amor en la producción? No sé, a ver, dilo. ¿Hay un amor en la producción? Lo dijiste. No, pregúntale a él. Poder, diario, no es que damos sin aliento.